Ellos pertenecen al grupo Amigos del Barrio, que trabajan, que funcionan, que se juntan, que viven desde el fútbol la amistad entre amigos. Y bueno, los coordina, los ayuda, los acompaña Petete y Chacha, pero Chulo, te vamos a pedir que nos cuentes un poco cuáles son las actividades que hacen como Amigos del Barrio. Hola, buenas tardes. Lo que nosotros hacemos, gracias a Dios, bueno, tenemos una cancha de fútbol y lo que nosotros hacemos es ayudar a la gente, a los jóvenes, para que ellos puedan tener, ponerle un deporte y decir, bueno, no tengo nada que hacer. Vamos a ir a la reunión y jugamos algo, ¿viste? Como decimos, Chacha, Petete, son grandes amigos, que son grandes personas, que gracias a ellos, me dieron llegar los chicos, así que, bueno, gracias. Y cualquier cosa, el martes y jueves, 5 y media de la tarde, estamos practicando ya, así que los chicos que quedan ahí, digamos, están las puertas abiertas, nunca se las va a hacer acá, así que, bueno, espero que les gusten y que vayan. Chulo, ¿y dónde queda? Ustedes tienen un proyecto muy ambicioso, que es la construcción, llevar adelante, ¿qué? ¿dónde? ¿qué están haciendo? Bueno, nosotros, como decimos con los proyectos, decir, bueno, tenemos una cancha, después más adelante, si les quieren, vamos a hacer un polio deportivo para los chicos, como goles, digamos, bajes, ellos pueden también tener su, su, comer su vientre y decir, bueno, hacemos pollada o vendemos, hacemos algo para vender, para, para, para tener los fondos, viste, para no sacar mucho de bolsillo, así que, que, bueno, y gracias a Dios, mucha gente, pudimos ayudarnos y, y bueno, nada, eso, así que... Gracias. Un aplauso grande para la gente del Barrio Unidad, de los amigos del barrio. Esto también es el CEPLA, es conocer lo que se trabaja, cómo se trabaja, cómo se labura, el esfuerzo que hacen los chicos. Que muchas veces no son reconocidos en, en los medios, en algunos lugares, pero, sí, tenemos que aprender a mirar un poco más el trabajo que cada uno está haciendo. Gracias, chulo, y, bueno, aflójenle, porque en el fútbol quedamos, quedamos reingos el otro día. Gracias, un abrazo. Y ahora el subsecretario de Desarrollo Social le va a entregar un diploma. ¿Estamos, loco? ¿Estamos, loco? ¿Estamos, loco? Suelta. No, muchas gracias, chulo, a todos los chicos que están allá, jugando al fútbol. A Petete, a Chacha, y a todo el grupo, que la verdad que el martes estuvimos jugando también. Matamos, así que queda la revancha pendiente. Ah, el Colo va a hacer un gol la próxima vez. Muchas gracias. Gracias. Por eso tenía ese sombrito. Dice que te quedés en esa sombra. Gracias.